Y ahora Maduro parece que quiere lanzar, pues como el pulpo, la tinta del pulpo para cambiar, digamos, los focos y dice que está muy enfadado con España, que está muy, muy, muy enfadado con Sánchez, que es un cipallo a su servicio y que va a romper relaciones. Mira lo que dice esta noticia, dice, el Parlamento chavista presiona para que Venezuela rompa relaciones con España. Nada más y nada menos. Señor Magán, ¿qué opina usted que saquen ahora este Parlamento ilegítimo, ilegal, un Parlamento que, lógicamente, es un Parlamento que defiende el crimen, el genocidio, etcétera, venga a decir que rompe relaciones con España, cuando la operación del Mundo González ha sido una operación directamente donde estaban compadreando Sánchez y Maduro? Sí, a través de Zapatero. Bueno, hay que recordar que llevamos 52 días desde las elecciones del 28 de julio, 52 días que no ha mostrado en ningún momento debilidad. Llevamos más de 23 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Y Maduro y su régimen sigue allí. Sería un payaso si no fuera tan trágica la situación que vive Maduro. Y en estos momentos, el presidente, vamos, el presidente exactamente, el responsable de su Cámara de Diputados del Parlamento, es el que, hermano de Delsi Rodríguez, que conocemos muy bien aquí en España y que conoce muy bien el Partido Socialista, es el que promulga la ruptura, fundamentalmente la ruptura con España. Están intentando distraer la atención de lo fundamental. Y lo fundamental es que ese régimen tiene que caer. Yo quiero hacer una observación y quiero recordar a los telespectadores que el partido que sostiene a Maduro, a Diosdado Cabellos, a Esther Rodríguez, al régimen, a los bolivarianos, es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, el régimen es un régimen socialista-comunista, un narco-régimen que desafortunadamente tenemos que combatir y no tenemos que olvidar. Porque como hay tal vorágine de noticias en la actualidad, en la geopolítica internacional, que no ha parado siquiera este verano, debemos de no olvidar a nuestros hermanos venezolanos porque viven una situación terrible. Y no tenemos que olvidar tampoco la actitud de este gobierno, la actitud mequetrefe de este gobierno y en la complicidad que tiene un personaje de tanto calibre en el Partido Socialista Obrero Español como es el señor Zapatero.